¿Cuál es la especialización en la adolescencia? Usé la especialización en adolescencia y estoy haciendo el trabajo final. Me interesa que en los futuros docentes de arte se desarrolle una perspectiva que reconozca el derecho de las adolescencias a una educación sexual integral y a una identidad de género sin desigualdades. Hace unos años fui alumno de la especialidad en adolescentes que es dictada por la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy me encuentro en la etapa final realizando la sistematización. Como alumno fue muy gratificante tanto con los colegas como con otros profesionales y también así con los docentes. En este momento estoy en una etapa de armar el propio proyecto de trabajo final que no es una tesis sino que es una intervención, una acción, una experiencia sistematizada. En mi caso, la formación recibida por docentes de gran trayectoria y en el intercambio realizado en cada clase con colegas y con profesionales de distintas disciplinas pude obtener las herramientas necesarias para enriquecer mi mirada profesional para hacer frente a nuevas demandas. Ha sido una experiencia altamente gratificante y además he sido invitada para ser parte del equipo docente para la nueva corte. Gracias. 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 Gracias.